¿Qué es el dinero privado de presupuesto? Las primeras dos, ¿cuál es el dinero privado de presupuesto? Fue en noviembre, de hecho lo subimos en nuestras redes, llevamos todos los expedientes para que resulte responsable. ¿Pero por qué delitos fueron? ¿Nos podría recordar el director? Es un mal ejercicio de la función, que se puede identificar como una bufa de lo que sucedió aquí y llevar al quebranto de las decisiones que se tomaron dentro del instituto. ¿Por cuántos millones de pesos? ¿Por cuántos millones de pesos? No sé, ¿por qué nos trabamos? No sé si lo puedo decir. ¿Pero ya nos lo dijo la vez pasada? Bueno, el estimado en total de todo lo que tenemos cuantificado entre los estén son 650 millones de pesos, lo que nos falta. ¿Durante qué lapso? Ah, ojo, muy diferente del adeudo que existe en la Secretaría de Finanzas con el ESTEP, que ya está reconocido y que ya está en proceso de pago. Es muy importante. Eso no fue un... dentro del ESTEP, no. Ya está denunciado por otras instancias, fue el dinero que se malversó dentro de la Secretaría de Finanzas, pero al interior del ESTEP, recursos de los profesores, fueron mal aplicados aproximadamente 650 millones de pesos. ¿Desde qué tiempos? Desde los inicios de Fiel Herrera hasta... O sea, desde el 2004 a la fecha. Es lo que podemos cuantificar porque es donde existe un registro que podemos darle hilo, que podemos darle continuidad, porque hacia atrás no está toda la documentación. No está en competir. ¿Y se flipara a la fecha cuánto le sirve? 460 millones de pesos, pero ya está en proceso de pago. Ya, de hecho, este año tenemos la certeza y el compromiso fuerte del gobernador, quien ha apoyado realmente, es un sistema en este instituto, la liquidación de parcialidades del ciudadano. Director, ¿y estas dos últimas que van a presentar, por qué cantidades son y por qué son? Va más enfocado a un mal actuar del fondo de retiro de los trabajadores del ESTEP, que se tuvo que haber reportado al Fidesal. ¿Qué es el Fidesal? Es el Fideicomiso para el Retiro de los Trabajadores del Estado de Veracruz. De hecho, todos los trabajadores del Estado cotizan dentro del Fidesal y están ahí. Ese instituto también, porque está regido por la Ley 4, daba en aquellos tiempos recursos para que nuestros trabajadores, los del ESTEP, no los derechos de los trabajadores del ESTEP, cotizan dentro del Fidesal. Y parte de ese dinero es lo que no llegó a esas instancias. ¿Cuántos trabajadores tiene el ESTEP? El segundo del Magisterio tiene 172 trabajadores al día de hoy. ¿Y ese es el dinero que le llegó? ¿Las cuotas de esos trabajadores? Es correcto. ¿Se ha... Esa es una de las dos, la otra sí, porque es muy obvio. O sea, de lo que yo diría que va a ser, inmediatamente quienes lo hizo van a saber que es de ellos. Es bastante obvio porque está claramente identificado. ¿Y esa no nos la quiere dar a conocer? No, porque queremos entregar a la Fiscalía y que empiece la Fiscalía a citar a quienes deben de citar. No, de lo contrario, dejaría de... Perderíamos la efectividad que estamos buscando con la denuncia para que paguen los que deben de pagar por sus quebrados. ¿Están a punto de hacer esas dos denuncias? Sí, de hecho ya, si quieren ponemos fecha, unos 15, 20 días, lo vamos a ver aquí. Y se las presentamos ahora sí completitas, ¿verdad? Completitas, si quieren... Después de haberlas interpuesto. Es correcto. Si ya una vez interpuesto, hasta les pico mostrar los sellos y de qué se trata. Ok, y nada más, esa de los 172 trabajadores, ¿a cuánto alcanza el monto? A los 60 millones de pesos. ¿Que no aparece ese dinero? No aparece ese dinero. No aparece dentro de las arcas del este, ¿verdad? Pero sí sabemos dónde está. O sea, hacia dónde se fue. ¿Y por ello se va a hacer la denuncia? De hecho está perfectamente el rastro, ¿no? Desde cómo entró ese dinero, por quién pasó, quiénes lo autorizaron y a dónde se fue. Perfectamente identificado. ¿Se salvó a la rafa del tigre o qué? ¿Por qué? Pues vine a encontrar un montón de cosas. Sí, bastante. ¿No se acuerda su nombre completo? Francisco Enrique Pérez Carreón, director gerente del Siguo Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de la Comisión. ¿Y el seguro cuántos sabremiedos tiene? ¿Cuántos tenemos? ¿Cuántos tenemos? En total con Universidad Veracruzana y todo, tenemos más de 167 millones. Gracias. 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 Gracias.